los artistas que ya son famosos están pendientes a los nuevos talentos y en vez de ayudarlo son los mismos que pagan a una persona que te firme para que tenga vete porque tu talento les da miedo y te asustaste firmaste y tenga vetaron pues una de esas víctimas pudiste haber sido tú por no estar pendiente a lo que tienes que estar haciendo y pensando en que sale mejor en que te filmen mire mi hermano usted no tiene que firmar para ser un buen talento usted solamente tiene que trabajar y hacer negociaciones ser dueño de lo suyo si tú vas ahora mismo al supermercado y compras un bizcocho el bizcocho es tuyo si tú picas un cantito y me lo das a mí todavía a ti te sigue sobrando todo el bizcocho lo que te quiero decir con esto que tú no tienes que entregarle tu talento a nadie de ahora en adelante tú lo que vas a hacer es te vas a sentar y vas a negociar por lo tuyo porque tu talento es tuyo y de nadie más de royal empire así que yo me llamo y la gente más que chas en ella en adelante tú lo que vas a hacer es todo lo que vas a hacer es el avivador más que no tengo dinero ni la gente más que lo que vas a hacer es el avivador más que uno de en las que te están en mi